La administración distrital apuesta a darle un uso distinto a las líneas férreas, algunas abandonadas y que desde la calle 13 hacia el norte utiliza el tren de la sabana. Nosotros estamos explorando la posibilidad de hacer un diseño, tenemos recursos y estamos en este momento de conversación con el Ministerio de Transporte para que nos den vía verde para lo que sería una gran troncal. Tras 15 años de finalizada la operación del ferrocarril de Antioquia que comunicaba al departamento con Santander por líneas férreas, la gobernación en asocio con el IDEA, el Metro de Medellín y Área Metropolitana dio el paso inicial a la que será la nueva empresa ferrocarril de Antioquia SAS. El futuro ferrocarril de Antioquia comunicaría a los 10 municipios del Valle de la Burrá conociéndose como el tren de cercanías, partirían el municipio de Barbosa al norte hasta el municipio de Caldas en el sur. A propósito, tendría 80 kilómetros su recorrido, algo así como tres veces la distancia de la línea A del Metro de Medellín. Este sería multipropósito, pues transportaría personas, carga y residuos sólidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!